Pues, hay que ver. ¿Te han ofrecido alguna vez alguien ser tu sugar o algo? Sí. ¿Qué se vende, güey? ¿Te ha tocado algún caso? Me han tocado que... ¿Amigas? Amigas que traen vatos para que le den dinero. Queriendo o no queriendo, dejé una persona por otra. ¿Qué está grabando? Sí. ¿Ya está grabando este pedo? A partir de aquí, puro para adelante, ¿no? Y quiero iniciar el podcast rapeando yo. Claro, güey. Sí. Dionisio, dame pista, dame pista, dame pista. Hoy, empezamos. Ay, graba. ¿Qué rollo, mi gente? ¿Qué? ¿Cómo están? Soy como Manoniki, saludándole de nuevo. Bienvenidos a un podcast más de Tirando Barra. Estamos en la casa, estamos en el estudio, el dormitorio, donde se crea el sueño, MG Studio. Y esto es lo mismo de siempre, viejo, pero cada vez mejor, cada vez más al 100. Un gusto saludarlos. La neta ya, vi espera del 14 de febrero, para todos los chivos. Saluditos, la gente nos espera con ansia, viejo. Y el día de hoy venimos a hablar de un chingo de cosas bien pasadas de verga con mi compa Yuli. ¿Cómo andamos, compa Yuli? Bien, aquí. Andamos al 100 por millón. Qué rollo, compa Yuli, ¿cómo estás? Compa. ¿No le gusta o qué? No, sí, pero... Es que pensé como que usted era buchona, pues, te iba a gustar. No, no soy buchona. Ah, no, ¿no es buchona? No. ¿Qué es entonces? Nada, pues, así normal. Fíjate que... Es coqueta, ¿verdad? La neta. Coqueta. Soy coqueta. No soy coqueta, pero ya ando queriendo cambiar un poquito mi imagen. ¿Por qué, oye? Por un... Más fresona. No, no, no soy fresa ni soy buchona. Es buchifresa, la neta. ¿Se te hace? Sí, oiga, a mí sí. Es que tres gentes han dicho que no, no soy fresa y así. Oye. Que no soy fresa. Y no sé, yo no me considero fresa ni buchona, pero... Como que a gusto nomás, así. Su rollo, su estilo. Sí, mi estilo y ya. Su power. Sí. Que lo que me ponga se me va a ver bien. Ay, qué lucida, compañero. No, mentira. Ya vino, ya vi la otra vez, ¿no? Ya me dijeron, me contaron. Me contaron que andaba en la pena, que andaba... ¿Dónde? Ah, se preocupó, ¿por qué me hizo sus ojos? ¿Dónde? Oiga, y yo vi un video nomás así que estaba agarrando el celular y decía ahí un hombre. Y lo estaba metiendo contra el hielo. Como que no quería hablar con él o qué. Le hablaba. No, mira, ese video... Ese video que andaba de peda, la neta. Y luego se fue a un after. Eh, muy bien. Me trae bien investigada. No, yo estuve al cien, compa. No, mira, ese día fui a Monet. Es un antro aquí en Culiacán. Lo voy a dejar ahí registrado porque... Está aquí en Culiacán y ya di cuenta que ya andábamos... Si andamos tomando, la verdad, tranquilo, tranquilo. Pero siempre he visto yo los videos ahí en el TikTok que hacen que según que le tiran así, no oye la llamada. Y en ese instante, mi celular estaba apagado y ni tenía pila. Pero a mi amiga le estaba marcando el novio. Ah, o sea que no era tu novio. No era mío. No. No, era de mi amiga. Y le dije a una que estaba ahí, grámbame, grámbame. Agarré el teléfono. ¿Y tu novio qué? Mi novio. No, ¿y tú no? ¿Tienes novio? No, no tengo novio. No, no tengo novio. Hay de cuenta que le agarré el teléfono. Le dije, gira, te está marcando. Todo así. Ah, pues grámbame, le dije. Y hay de cuenta que estaba la bandejita llena de hielo. Le hice así y empecé, pero de pura cura pues. Yo pensé que era otro nuevo novio. Nuevo. Nunca he tenido novio. Tengo ya de rato. ¿Meta? ¿Cuántos novios has tenido? Dos. ¿Dos? Dos, mamá. ¿Y los dos son muy parecidos? ¿Cómo te gustan, Yulisa? ¿Cómo me gustan? Sí. ¿Vinan las características físicas? Físicas. Físicas. ¿Cómo te gustan? Pues fíjate que... Para que tomen nota la gente, no. Antes tenía un... Un estándar. Ajá. Un estereotipo. Ándale. Sí, sí. De cómo me gustaban. Pero en un momento dije, no, a mí no me gustan así. Y me gustó uno a como dije que no me gustaban. Y desde entonces trato más... Y en tu mente fue como que, qué pedo. Sí, nunca me había gustado alguien. Yo dije que no me gustaban flaquitos. Ah, órale. Y me gustó uno flaquito. Dije yo... ¿Qué pasó? ¿Qué tienen de mal los flaquitos? No, pues no me gustan. Siento como que no son... Si los quieres abrazar, no sé. No traen chiste, pues. No traen carne, pues. Ajá. En cómo piensa. Cuando estaba chiquito uno piensa, ay, quieres agarrar al más guapo, al que está así, así. ¿Me entiendes? Y a la fecha no. Y no, ahorita... Va cambiando. Ya cambiando la mentalidad, pues. Ahorita ya te fijas más en cómo te trata, si vale la pena, si es un muchacho serio, si... O sea, en varias... Pero sí ayuda, ¿no? Que esté guapito la negra. No, sí ayuda. Es un empujoncito, pues. Sí, sí, porque si está feíto sí le tiene que echar ganas, pues. No entiendes cómo. Se tiene que esforzar el doble, pues. En inclusive habla de la Yuli, no le gustan feos, ¿no? Bueno, ¿a quién va, compa? Bueno, fíjate que yo tengo una amiga que me decía, ¿no? Fue amiga y también anduve quedando con ella. Y me decía de que, hey, a mí no me gustan feos. Oh, a mí no me gustan guapos, Eduardo. Y lo que pasa es que yo anduve quedando con ella y como que agarró un trauma por ahí, pues, de que los guapos éramos muy así. Y me incluyo, ¿no? Los guapos. Sí, sí, sí. Porque ya después yo le tiraba el pedo otra vez y ella me decía, no, es que tú estás guapo. Y a mí los guapos no me gustan y que no sé qué. ¿Porque son infieles o qué? ¿Tú crees? Pues es la misma. Hay feos que son más infieles que no hay que... Es que te voy a decir algo. Yo siento que... Los feos, compa, desarrollan una labia. Ahí está. Mira, los guapos, por estar guapos... Mi compa revertido se ríe. Los guapos, por estar guapos, sienten como que no necesitan esforzarse. No son de... Bueno, no digo que todos. Pero algunos que no son detallistas. Son más así que, ah, con mandarle los buenos días. Y cuando me acuerdo de contestarle, la morra se va en gridia. Y estoy guapo, pues, así. Y los feos, pues, tratan de meterle pila, eh. Buenos días. Meterle candela. Ya comiste, voy, te llevo desayuno. Ah, sí. Una rosita. Sí, pues. Y, pues, entra más por la labia. Sí, entra por esa labia. Físicamente, sí. Pues tienen que saber llegarle y usar lo que tienen a su favor. Pero es que también, siendo franco, Julio, vamos a ser francos tú y yo. Tú y yo, comadre, que somos ya amigos. Yo, siendo franco, a las mujeres les gusta la mala vida también, comadre. Muchas veces está esa persona fea o guapo, lo que sea, pero está la persona esa que te está hablando todos los días, te está mandando mensajitos. Estar pendiente de ti trata de complacerte de cierta forma. Y muchas veces te gusta el que no te hace caso, compadre, el que te habla de vez en cuando, sí o no, y por qué sonríes, dime. Es que ahí, es verdad, pero te voy a decir algo. Es verdad, compadre. Y todos mienten también. No, te voy a decir algo, espérate. Ese que dices tú está, ese que los buenos días, las buenas noches y acá, pero ese es el feo. Y el guapo es el que no te contesta, por eso es el que quieres estar ahí. En la mala vida es, el guapo te da la mala vida, ¿me entiendes? Ah, ¿tú crees? Y por eso quieres estar ahí, pero, pues eso son las, yo siento que son las personas que no se tienen el amor propio, ¿verdad? Porque si tienes amor propio y tú sabes de que, ah, este lo anda cagando, ábrete, no estoy para estar aquí, ¿sabes qué? No, ya no le contestes o tú sabes lo que mereces y tienes que buscar, o no buscar, sino que te encuentre eso que tú necesitas. ¿Algún día te va a llegar? Ya sea ahorita, mañana, pasado, en 10 años, hasta viejita puedes encontrar el amor, ¿me entiendes? Sí, no hay edad. No hay edad y no hay prisa tampoco. No hay edad para el amor, ¿verdad? Ya es un dicho ese muy... Sí, no hay edad, no hay edad, te puedo llegar. Hasta los 60 se casan, o sea, no te preocupes, vas a encontrar... ¿Tú te presionas, Yuli? ¿Alguna vez tu mamá te ha dicho, eh, mija, te vas a quedar? Fíjate que yo, no, es que yo, yo, hubo un momento desde que estoy soltera, hasta el momento, en el que digo yo, o sea, a veces uno también se atonta, ¿no? No irá a llegar ese muchacho que valga la pena, que sepa valorar, que sea detallista, que le importe lo que uno piense y sienta, no irá a llegar, ok, ya tengo tantos solteros. ¿Tendré mis estándares muy altos? Ándale, así tendré. Si lo piensas, eso, neta. Sí, yo sí lo he pensado, digo yo, a lo mejor pido mucho, pero digo yo, pero soy, yo me siento mucho, así pues me pongo a pensar eso, o a lo mejor me quedaré, o le daré caso a este, así, no, este no, no es lo que yo busco, pues. Y a veces me digo, a lo mejor estoy tirándole muy arriba, no sé, ¿me entiendes? Entonces, me refiero tirándole muy arriba en lo que yo pido de que sea buena persona, como piense y todo eso, pues, porque me han dicho de que no, es que no lo vas a encontrar. Tengo una tía. ¿Te han dicho amigas? Me han dicho tías, amigas, ha de cuenta que irán. Yulita loca, que... Es que eres bien batallosa, me dice, eres bien chiquiona. A mí, yo soy bien de que, si me hablo un muchacho, y estamos bien, ¿no? Y de repente, algo, no me gustó. Una acción. Una acción, no me gustó. Bueno, la pienso, y ya, adiós. Pero cuando me decido, me decido. Bye. Pero también está esa decisión, ¿cómo se le dice? Enfermiza de que te decides y no te libras de ese, porque ya lo decidiste. O no pasa contigo. ¿Cómo que no te libras de ese? Ah, que yo he visto personas que no son fáciles de llegar, pero ya que tienen a alguien que más o menos le llevó, también como que se aferran de que no, no, con este, porque yo elegí que este, y aún así ya le darán más. Ah, me ha entrado esa también. También, ¿verdad? Porque yo soy de las personas que, yo siento que no le doy las oportunidades a cualquiera, y ya que se la doy, y no la valoran, me entra un coraje como un arrepentimiento de querer regresar el tiempo, y si no te hubiera contestado. Qué chifrieto, ¿por qué no? Sí, pues, o sea, sí, y me entra el coraje conmigo misma, y eso es lo que, o sea, ahí pasa para el próximo, es la chinga. Es la chinga para el próximo. Es la chinga para el próximo. Porque le toca otra versión de ti, pues, que ya como que... Como que ya me pasó eso y va a estar más, ¿cómo se dice? Descabreada, ¿no? Sí, más cabreada por eso. Sí, así, pues, más... Más al pendiente, más... ¿Cómo se dice la palabra? Más a la defensiva. Más a la defensiva. Más a la defensiva, pues, así. Entonces, pues, no sé, yo siento como que si alguien les da la oportunidad, valórenla, y si no, pues no pidan oportunidades. Fácil, ¿verdad? Fácil. ¿Para qué vas a llegar a una muchacha pidiéndole una oportunidad? Nomás para andar jugando. No sé, no, ¿me entiendes? Mejor no pidas oportunidades, y ¿para qué vas a dañar a la otra persona? Pues sí, más gente que huísta, el querer que te haga caso a alguien y no lo quieras. Ajá, o estar enfadando, ahí ser constante, en que para conseguir a aquella persona, y para el final de cuentas, no, pues... Yuli, pero que hablemos también de la química. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Alguna vez ha llegado esa persona que en un día, compa, cosas que no hace con todo, que no... En un momento, hijo, usted va a sentir un chingo de cosas que... Como una ola, viejo, que te agarra por detrás y te tumba, pues, en la playa, y te raspa con la arena, papá. ¿Sí me entiendes cómo? Sí, como que sientes la química con esa persona, pues. Sí, la neta a mí me ha pasado que de un momento a otro, va a estar la muchacha y dice, yo no soy de hacer esto, y esta noche te besé, no sé qué pasa, pues, algo que sale de tu comprendimiento, pues, no sé, es la situación tal vez. Muchas veces otras circunstancias se acomodan para que con esa persona coincidieras y se diera. Esa madre está bien perro, es lo que me gusta, me encanta. Y no se da con todos, y no pasa cada fin de semana. Fíjate que, no sé, pero a mí eso me ha pasado, pero no me ha pasado así de que, ah, es que fue una fiesta y tuve química con este morro y yo nunca lo había hecho y, no sé, le di un beso, una peda, no me ha pasado. Pero mínimo te ha pasado que, eh, fui con este morro, me quedé platicando, se fue bien rápido la noche, y al otro día seguía hablando, güey, yo no hago eso, cosas que no haces, pues. Pues no recuerdo una vez, no la recuerdo una vez. Muy pocas veces entonces. Es que no, no te digo que soy bien difícil para darle la oportunidad a un morro. Con decirte que nunca he dado un beso en una peda, nunca en mi vida, te lo juro, nunca. Ni la del fin. No, no, te lo juro que no. Ni en el after. No, era un cumpleaños de un amigo, que si lo estabas viendo, te mando un saludo. Ay, no nos invitaste, no, que yo lo sé. ¿Cómo te van a invitar? Sí, era un cumpleaños. Era de un amigo. Llega amogado ahí. Pues mira, pues. Fíjate que sí me avisaron cuando estabas en el moné. Me dijeron, eh, aquí te anda, culanita. No, pero porque las que están contigo también son amigas mías. Sí, la hermana del de este va. Sí, y toda la bola, pues. Y son amigas, pues. Y aparte yo sí conozco a otras RPs de ahí, pues. Y ya, como que me dijeron, ah, y aparte vi tu video en close friend. Obviamente no lo subieron para todo. Sí. Y lo vi en close friend, por eso es que... ¿Dónde salgo yo? Donde sales tú, metiendo el cel. Se veía un perro, güey, neta. Y dije, o sea... Se pasó de lanza a la lluvia. Y yo, no, yo quemando. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Y no, no, pues no daba con bola, la neta. Pues cuando era el celular de también. Dije, ¿será que se enamoró? Me llegaron mensajes de... ¿Quién es ese Samuel? ¿Neta? Andas de novia, sí. No, dije yo, no, qué onda de novia. Pero ¿quiénes? ¿Quiénes te mandaron mensajes? Eh, ahí unos plebillos. Pretendientes, pues. Los chamacos, güey. Los plebillos. Qué chiquiuli, güey. Pues es que... ¿Para qué tú le quieres decir que no? O sea... Ah, sí, ¿a poco sí traes acá, machi? No, tengo muchos pretendientes. Ándale, eso. Muchos pretendientes. ¿Sales con alguno? No, no. Me dices que has tenido dos novios nada más, Yuli. Dos novios nada más. ¿Y qué fue de esa persona tan difícil que eres y tan... Eh, que poco de oportunidad. ¿Cómo fue que te llegaron, loco? El primero... Ah, el primero estaba... Estaba Perla, güey. ¿Cómo me llegó? Es que los dos vamos al mismo rancho. Sí. Y... Y ahí, pues, se juntaba la... Él tenía una moto, una cross. Ya. Y yo traía un... Pasaba. Una cuatrimoto. Y ahí, entre el rancho, se juntaban todas las motos. Entre las veredas, se miraban subiendo. De hecho, eh, de hecho, una vez nos miraban... No, sí. No, como yo, era escondidas porque no me dejaban tener novio. ¿Esta? Sí, de que, ay, vamos para allá, ya nos mirábamos y así. Y era un gran... Pero era bien así, pues. Y ya de cuenta que... No, pues, se dio de que era mi amigo primero. Era mi amigo. Pero no yo nunca como amigo. Simplemente los de la bola, pues, ahí, como quien dice. Y poco a poco, pues, se dio cuando jugamos a escondidas. Ah. Jugamos a escondidas todo el rancho. No, pues, entonces, no. Sí, a mí también me tocaron varios de esos, Juli. Esa escondidilla ahí. Ey, pero ¿sabes jugamos a escondidas en todo el rancho? Éramos como unos 30. En moto, ¿no? Escondidas en el moto. En moto, sí. Así, bueno, en el rancho. Sí, en el rancho fue. Se valía todo el rancho, nomás no podías salirte del rancho. Y era por equipos, dos equipos. Ah, ya. Uy, estaban perros las... No, demás. Mangazos en motos y todo. Mangazos en motos. Sí, estaba bien perro. Bueno, el caso es que yo pedí el número de uno de los del otro equipo para cuando ya los encontraron marcar. Para radiarlo, para radiarlo a él. Y me pasaron el de él. Me pasaron el de él. Y ya cuando les contamos, eh, bueno, ya los encontramos. Ni sabía quién era el que le estaba mandando yo. Ah, sí, ahorita salimos. Y nada. Y ya despuesito, pues ya te... Que es el amor de tu vida. Ah, el viejo nos dijo, la mentira, ¿qué? Y... Entonces, eh, así quedó. Y ya él me mandó mensaje, puso que... ¿Qué rollo? Me decía. ¿Qué rollo? Y así, como antes, teníamos como... Él venía tres semanas y yo once. ¿Qué rollo? Una foto de la moto. Ándale. Vamos a ver el rol. ¿Qué te decía, Julie? Y así, ya empezamos a hablar. Unos mangasos, ¿o qué? Empezamos a hablar todos los días, ya. Todos los días y como que hubo conexión ahí. Nos entendíamos bien y... Se caía bien, pues. Como tú lo... Tú dices, no me llevo como amigo, pero tú lo pretendes como un amigo, pues ya te caía bien. Sí, me caía bien. Y la verdad, muy buen muchacho, serio. Respetuoso, guapo. Estás tirando muchas 16, ¿no? No, no, no. Pues lo que es, pues. O sea, yo ya... Ya pasó mi etapa de esa, pues ya no. Ya no lo amas. No. No. Entonces, y luego pelo chino. Yo tengo algo... Me gusta que la persona tenga el pelo chino. Como el de negrito. Es como... Se va un fetiche. Sí. ¿Puede ser un gusto? Un gusto. Que tenga el pelo chino. Es como que le da un plus, pues, ¿me entiendes? Y el tema del pelo chino. O sea, tenía como que dice todo lo que me gustaba. Sí, sí. Y ya, pues, hubo conexión y ya, pues, estuvimos de novio. Y duramos cuatro años. ¿Qué te decía tu papá? No, no sabía. Se enteraron hasta los dos años. ¿A los dos años? A los dos años. ¿Y qué te dijo? Me acuerdo que se enteró porque otro muchacho que no le hice caso, supo que andaba... Envidias. Sí. Empezaron las envidias. Sí, las envidias. Porque la verdad tenía mucho pretendiente en el rancho. Y le dijeron a mi papá, es que anda con fulanito el hijo de mangano. Ay, mi papá llegó a la costa y me... Ya, supe, ¿me lo cortas? ¿Me lo cortas? Ya. Y yo le puse un mensaje. Ay, mi papá, ya sabe que no sé qué. No me mandes mensaje. Yo te voy a mandar un puntito. Ay, qué buena clave, ¿no? Un puntito. Y siempre que... Oye, a las doce de la noche te veo afuera del rancho y la guiñájate. Yo le iba queriendo pelarse, ¿no? Ey, una vez. ¿Se has visto, Lotso, que está ahí cerca de la casa? Ah, sí, ya sé cuál, ya sé cuál. ¿Qué tiene? Ah, pues le dije... Teníamos ya cuatro meses sin vernos. Mi papá no me dejaba salir ni a la esquina. Nomás a la escuela, a la casa, a la escuela, a la casa. Y le dije... Él vive su abuela cerquita. Ey, me mandaron por torridas a Lotso. Le dije, le dije... Me mandaron, me mandaba a Lotso. Le dije, ¿sabes con tu abuela? Y me dijo, sí, mijo, voy. Y le dije, ah, sí, digamos... Y ahí nos miramos en el Lotso. Bien romántico. Sí. Atar a los cacahuates, ¿no? Por si llegaba a alguien. La Yuli, ¿no? No, era bien sano. La neta, esa relación bien sana. Bien linda, pues eres la... Bien linda, era bonita. Era la primera, sí. Y ya fue el tiempo. Todavía no tenía maldad aquel hombre, ¿no? No. Los hombres... ¿Tú consideras que los hombres tienen más pensamientos así cochinos que las mujeres? Sí. Sí. No, es que tú no conoces a la tipo de mujeres que yo conozco. Bueno, eso puede ser también. Ah, el caso es que así ya... Llegaron mis 15 años, o sea, pasó todo ese tiempo y era bien difícil. Así nos mirábamos a escondidas siempre. ¿Y no lo invitaste a tus 15 años? Espérate, fue un pleito para que mi papá me dejara invitar a los 15 años. Ya no andábamos, no, no. Y no, ahí ya sabía que andábamos, pero no me dejaba verlo de todas formas. Y eran mis 15 años, quería que fuera mi chambelán y no, no me dejaron. No, es que lo invitara. Y ya lo invitamos y ya y... Llegó con un Ramón el viejo. Hasta eso que no. Ah, no, todo bien. No, no, no me llevó con ni un Ramón. Pero como dices... Y fue bullying, eso, en mi casa. Me dijeron, no, te llevo con nada, que no sé qué. Pero porque de parte de tu mamá, ¿verdad? De mi hermano y de mi mamá. Es que son cosas así, va. Que son cosas, güey, son códigos. Bueno, yo como hombre que sí miro, que sabes que va a ser 15 años, aunque sabes que tu papá no deja... Tú como hombre sientes la necesidad de decir, no me va a importar, viejo, románticamente le voy a llevar un ramo. Pero pues, no lo juzgo, ¿no? Yo creo que él se cohebía por eso, pero no sé. Pero ya ves hasta tu hermano y tu mamá diciéndote... Echándote cardín. Uy, me acababa. Uy, no que le guste así. Sí, y me dijo, ¿así quieres que te dejemos andar con él? No, no, así fue. Sí, jefe, la neta, garanti. Este rollo es así, ¿sí o no? Sí. Aunque digan que no, la gente, tú tienes que hacer puntito, puntito el grano de arena para que se vea. Compa, yo la quiero. Y llegar con el suegro y decirle, yo la quiero, yo la amo y me la voy a robar. No, no digas. No, pero sí, hacer puntos que la familia vea como que te interesa. Sí, güey. Te la gana la familia. Y te gana la familia, lo más fácil, yo siento... Yo le digo, dicen que es mejor llegar cayéndole mal a la familia. Dicen, porque dicen que cuando ya están conociendo y ya te aceptan. Sí. Que es mejor que si al principio te tratan bien y ya después como que conocen a esa persona, no le cae bien o lo que sea. No sé, yo he pasado por las dos versiones, pero sí te puedo decir que es mejor cuando le cae mal primero o como que no te aceptan, no es que le caigan mal y ya después se va dando una relación que te aceptan y ya te incluyen o X o Y. ¿Te ha pasado? Pues no, la verdad a mí, yo siento como que... Yo he sido bien recibida siempre. Yo siento que todos me aman y la verdad a la Yuli no. Sí, la verdad es que quién no quisiera una no era como yo. ¿Por qué? A ver, ¿qué? ¿Algo machaca? Sí. Ah, y con tortillas que harían las recién hechas. De Moisés. Sí, me tocó esa hazaña de la Yuli. Ese sí le tengo que contar, mi comadre hice la rifa para la tortilla. La neta. A toda la comida. Sí, no, sí, me sorprendió. Yo dije todavía, me lo mandé una bolsita, y dije voy a comprar un aguacate y nada, sorpresa la mía que ella traía aguacate. Picado. Sí, todo bien machín como para la neta. Entonces ese punto es a favor de mi comadre. Ahorita vamos a preguntar a mi comadre de qué puede ofrecer ella, porque imagino, yo te pregunté qué aspectos o qué te gusta el físico de un hombre, pero por ejemplo, tú, ¿qué das? Porque ahorita está muy el rollo de que, ¿y tú qué ofreces? ¿Sabes? Sí, sí, sí. ¿Qué ofreces? ¿Qué puedes decir tú qué ofreces? Porque la neta a mí me consta, yo te conozco, yo sí puedo decir, Emma, vamos a hacer algo, tú vas a decir algo, y si algo no es verdad, yo lo voy a tachar. A ver. Voy a decir. Ah, ok. Pero, ¿qué ofreces? Yo voy a decir. Simón, dime. Pues yo me considero que le doy el respeto a la persona. Muy importante eso. Le doy el respeto y el lugar, siempre y cuando él se lo esté ganando, ¿no? Le doy el lugar y yo siento que soy, ya cuando yo le agarro una, pone que al principio, mientras él me está conquistando, yo no doy nada, porque él me está conquistando a mí. Pero ya cuando, ya yo siento como que, ah, ya le estoy agarrando cariño, ya, ya me hace, una ilusión es cuando yo doy poquito de mi parte y ya trato yo de ser un poco como detallista o dar puntos también para que ya sea mutuo, porque él ya hizo su esfuerzo como para que yo lo volteara a ver. Ya estamos en el punto, ok, vamos a darle los dos ahora para llegar a un noviazgo, ¿no? Algo bien. Entonces, yo siento eso, yo soy detallista de cierto punto para adelante, pues, detallista y luego, no sé, yo siento que mi personalidad, no sé, es buena con, de novia, 10 de 10. Tú eres lo mejor que le puede pasar a alguien. Sí, y luego. La Yuli enamorada es lo mejor que le puede pasar a alguien. Sí, enamorada, sí, sí, sí. Neta, o sea, das mucho, pues, das tú todo. Yo, todo, sí. Soy, no sé, dirán que... Le sacarías a tu novio una moto de la Coppel, así, sin pensarlo. Pues, la neta. Y imagínate que te llegue tu novio, ¿no? Qué rollo, amor, la neta, que tengo un proyecto ahí, ocupo una moto y la ves, y tú se la sacas, pues, tú y yo enamorada, no, no, no te llega, no tiene límite, pues. Mi exnovio ocupaba unos audífonos para algo de la música, y me dijo que los iba a comprar, pero que iba a ver, que no sé qué, y entonces yo dije, ah, se los voy a regalar yo. Y empecé a ahorrar de lo que mi papá me da, pues, y así yo dije, ah, voy a empezar. Y fui y se los compré, los iPods Pro, eso les compré, cuando estaban recién salidos, pues. Me costaron como 7 o 6 mil pesos. Un gato, mi madre. Sí, se los regalé de dos años. O sea, si eres detallista, entonces. Sí, sí, claro. Por eso también esperas algo así. De hecho, yo siento que él no va a encontrar una muchacha tan detallista como yo, y su familia también lo sabe. Neta, así lo afirma. Lo afirmo, sí. Lo decreto, lo decreto. Tú no vas a encontrar a alguien más detallista que yo. No, la neta, no. Yo, el día del compositor, el día del músico, el día de su cumpleaños, cada detallito lo hacía importante para él. Que yo sé que esos momentos no... No los va a olvidar. No los va a olvidar. Y con otra persona no los va a olvidar. Nunca en su vida le habían festejado un cumpleaños y yo se lo festejé. Digo la neta, a mí sí me pasa que tal vez si uno tampoco como hombre lo espera, pero qué perro, pues, cuando alguien que te quiere decir lo demuestra. Porque, de cierta manera, el ser detallista es demostrar, pues, uno es un acto amor. Sí, es demostrar. Y es porque te nace por esa persona. Y la quieres. Sí. Entonces, he de cuenta que en su cumpleaños, él nunca le habían hecho una sorpresa. Entonces dije, a la Play Play, vamos a la Teresita. Ya, ya, ya. Agarré lo que tenía ahorrado, vámonos. Un pastelón. Le mandé a hacer un pastel ahí en el Pitaya, que esos que lo hacen así con... Sí, sí. Locos. Con su imagen, le mandé a comprar un conjunto ahí en la Big Boss. Y fui a la... Te descachaste. Sí, no me gasté como más de 10, yo creo. Y un gato, man. Sí, unos 15 por ahí sí me gasté. Y fui a la Teresita y compré globos esos grandotes. Feliz cumpleaños, amor, te amo. Si sale el corazón, no... No, no me pesó. La neta, no me pesó. Me lo gasté y no me pesó. Me quedé limpia, pero no me quedé. Me quedé. Al contrario, la neta, quería darle más, compa. Sí, te sientes como emocionado. La reacción de aquella persona. Y sí, ¿cómo fue su reacción? No, él... Y luego le hablé a sus amigos músicos para que le tocaran. Y de cuenta que a las... Sí, ve la coqueta, velo. Y le dije... ¿Cómo le quería a una muchachona? Le hablé a un primo de él y le dije, llévatelo. Le dije que llegue a las 12 a la casa de él. Usted le organizó una sorpresa. Todo, todo, sí. Ay, llegó y lo traían ya vendado. Y ya cuando abrió... ¿Se golpeó? No, mentira. Pues para que no viera, pues. Sí, sí, claro. Y ya cuando abrió, pues empezaron a tocar las mañanitas. Ya se la quitó y empezó a llorar. Lloró, lloró. Y una vez también me dio esta cosa y también lloré, pero yo me sentí bien conmigo de que... Y le gustó, pues. Sí, exacto. Se sintió bien y dijo, es que nunca me lo habían hecho. Fue una reacción noble, pues. Noble, sí. Le gustó. Y le compré otro pastelito para estrellárselo en la cara. Y a ti te han hecho algo. Tú quedas mucho y recibes igual. No. Yuli, no te lo han hecho. Tal vez si no lo han tocado, no. Te cortan dos días antes. Por ejemplo, ahorita, Yuli, ya viene el 14 de febrero. Esto no es una mentira. Pues te va a salir, este podcast va a salir antes del 14. Pero hay uno que otro que ya se empieza a ir, vaya. Llega febrero y se empiezan a abrir. Se está yo que... Yo creo que espero para el 14 de febrero. ¿Qué esperas para el 14 de febrero? No, sí. A ver qué caras. Que lo vea la gente, ¿no? ¿Qué espera la Yuli para el 14 de febrero? ¿Tienes a quién regalar? Tú. Pues es que... Venga. ¿Hay shots? Para que no se conteste la pregunta. La neta sí tenemos, pero no quiero que tu mamá me cuelgue. No, 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 mentira. O sea, me refiero que cuando shot y no dices... Sí, sí, no, no cuento, Simón. Mira, pues tengo muchos pretendientes. Vaya. Ah. Y estoy soltera. Sí. Pues sí le contesto a uno que otro, ¿no? Ah, sí le sigues la onda. Ajá. Ahorita hay un muchacho... De los días que tiene cinco son los candidatos. Pues no, fíjate que no. No, 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 no. No, menos ocho. Menos siete. Hay uno, pues, que como que... Bueno, sí, hay uno que medio... Ahí anda y, pues, se va a ver qué pasa. Pero, pues, no sé, no sé. Yo voy a tener algo previsto y si me regala él, pues... Bien. Bien. Y si no, algo, le doy algo, un detallito. ¿Y si se enoja, Yuli, para el 12, para el 11? Pues no hay pedo, se enojen. ¿Y qué pedo? O sea, ¿y si te vuelve a hablar después? ¿Te ha pasado alguna vez eso? Me ha pasado en mi cumpleaños. Que te dejan de hablar. En mi cumpleaños, hablamos, hay cuenta que en aquel entonces me pasó, que estábamos hablando, y en mi cumpleaños me felicitó y ya no me contestó. Ya no me contestó hasta como hasta el 6 de enero. Ah. Ah, es que andaba ocupado ese, que no sé de qué. Ah, me fui a un rancho. Sí, así. ¿Cómo la aplica la plebada? Ponga en los comentarios. No, ya sé, ya, no. ¿Cómo la han aplicado la plebada? Ah, sí, y ya de cuenta que me dijo, ah, es que no, ya puedo venir, no pienses que le saqué al parche, que no sé. Ah, a ver, regálame algo, pues. Ay, tú. Sí, tonto. Y luego me dice, vamos a contar todos los de mañana, que es para festejar tu cumpleaños. Y en final de cuentas, no me llevó a mí, se llevó a otras, yo creo. Así. Ay, 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 me vale, o sea, no me afecta, me vale. ¿Y tu regalo? Nada. Nada, no hubo regalo, no hubo regalo. Qué feo, hombre. La neta, a mí me ha tocado mala suerte, Yuli, por ese lado. A mí sí me ha tocado que conozco a alguien y al mes siguiente es su cumpleaños. Hijo de la chingada, pues, aparte, te agarran en curva y aparte todavía como que sabes que sí o no y de a huevo tienes que regalar. Es que el problema ahí, cuando conoces a alguien y ya vas a su cumpleaños, que no la estás conociendo y no sabes si quieres algo serio con ella, y al dar algo es compromiso, ¿entiendes? ¿Tú crees? ¿Compromiso para la mujer o para el hombre? Para el hombre. La mujer, la mujer, yo... ¿Tú no te sientes comprometida si te regalan algo? Por ejemplo. Por ejemplo. Cuando, si, a mí me regalan unas rosas en mi cumpleaños, yo, ahí yo siento como que el muchacho es el que ya está diciendo, quiero algo contigo, te estoy, te estoy, ¿cómo se dice? Te estoy cortejando. Cortejando, porque quiero algo contigo, tengo unas intenciones, porque yo siento que no a cualquiera se le dan flores, ¿entiendes? Entonces, cuando alguien quiere otra intención, sabes que esto, esto y lo otro, hay que ser claros, ¿no? Y cuando no, pues vas llegándole con detallitos, para querer que ablandar la cosa, ¿me entiendes? Un calcetín, un resi. Así pues. Entonces, pues yo siento como que, si ya da algo el hombre, es porque ya hay una intención. Entonces te sientes comprometido tú también. Y ahí, pues él está haciendo para conquistarme. Yo le agradezco el detalle, pero yo no tengo ninguna, ninguna, ¿cómo se dice? Responsabilidad. No. Obligación. Obligación. No, no tengo nada, yo, o sea, él me está conquistando a mí. Yo soy libre, ¿me entiendes? Sí. Yo soy libre. Sí, él me está, él, él está intentando que yo ya sea exclusiva para él, ¿no? Nunca, esa palabra no la había escuchado. Es lo importante, el hombre tiene que conquistar a la mujer para que la mujer ya sea exclusiva. Exactamente exclusividad, pero tú crees que eso es lo que buscamos, Carmen, la exclusividad. Tú buscas una exclusividad, no me imagino. Sí, claro. Pero no la he escuchado, nunca lo había puesto de ese punto de vista, pues, ser la exclusiva. Es la exclusiva a alguien. Es lo perro, o sea, ¿me entiendes? Porque tú te estás ganando a aquella persona para que sea para ti, ¿me entiendes? Para que sea mutuo ahí, ya, pues ya, los demás. Te escucho, estoy incelosa ahí, ¿no? Para que sea para ti. ¿Eres celosa, Julie? Yo sí soy celosa. ¿Pero celosa tóxica o...? Mira, es que ni yo me entiendo. Hay veces que digo, soy así bien pensativa, normal, de que no, es que no hay que ser celoso, porque cada quien tiene que hacerlo así, pues, lo normal, ¿no? Así, sí. Pero cuando me toca a mí, pues, sí, pues, me siento de que... Ey, tú diciéndolo a tus amigas, no, güey, no seas celosa. No seas celosa, sí, él sí, aunque tú no seas, si él lo va a hacer, lo va a hacer. Sí, güey, ¿pa' qué te mortificas tú? Sí, ya, si la caga, pues ya... No, pero, o sea, sí, soy bien... Ya también soy bien celosa, quizá no se lo diga a él, pero en mi ser mando muriendo de coraje, pues. Hasta que ya siento el derecho de poder reclamar es cuando ya le digo, ¿entiendes? Mientras hago preguntitas, no queriendo, como, ay, ¿a dónde fuiste? ¿Con quién estás ahí ya? Ah, está bien. Ah, ok. Uy, ¿pa' dónde vas? Ah, no, que me digas, aquí con unas amigas. Ah, ah, ok. Y ya no contesto en tres horas. ¿Te marco o algo así? Ah, sí, te marqué porque andaba, me iba a la casa y no me quería ir sola. Y quería saber, no más. Para que sepan los tips, ¿ah, Julie? ¿Así la aplicas, entonces? Así la he aplicado, no, pero todo. Ah, voy para la casa y no me quiero, me da miedo irme sola, te voy a marcar y ya. Y ya sí contestas porque... A veces hasta videollamada. Ah, claro. Entonces sí eres medio tóxica, ¿eh? Sí soy tóxica, pero cuando ya tengo derecho, pues. Mientras no. Mientras no, ¿no? Que haga lo que quiera. Para eso estaba bien. Ahí es que en esa etapa de que están conquistando, pues ellos tienen que cuidar bien el punto, ¿no? Porque cualquier cosita y ya, bye. Bye. Bye, claro. Tienen que verse perrones, pues. Ponle que ya que conseguí. Feo o guapo, ya me dijiste que no te interesa, pues. ¿Quién? ¿Qué cosa, qué cosa? Pues la persona, pues, que te corteje. No, no, pues que no esté tan fea. ¿Por qué, güey? Que esté normal. ¿Pero por qué, güey? O sea, si te gusta o es puro ego. Ese es como sentir a las mujeres el que digan, ¿sabes qué? Tengo un novio guapo, velo. ¿O qué pasa, la neta? Más que nada es que yo siento que la mujer se emociona más cuando le gusta de todo a toda esa persona, sí. Órale, órale, órale. Porque a veces es que es más sentimental y sí te emocionas, pero no sé cómo explicarlo. No es la misma. O sea, quieres a esa persona, la quieres asa. Sí, la quiere, la ama. La quieres, sí. Pero quisieras que estuviera más guapo. No sé, no sé, no sé en qué está. No sé en qué está. Pero te pueden querer como seas. Tú valórate y date tu lugar como hombre, aunque estés feo. A veces hasta eso, a veces hasta eso, llama más la atención. Cuando se le hacen del rogar de que se dan su lugar, los hombres, la mujer se engancha. Ahora lo entiendo todo. ¿Es en serio? Me voy a dar mi lugar, Julie. Muchas gracias, la neta. A veces dicen, pues, ¿qué tendrá este que se la da tanto de desear? Ni que fuera así, pues. Y te trae, pero es que es a su lugar, decía, pues. ¿Tú crees? Y la mujer también. Puede estar muy bonita. Te la echas en una noche y perdió el encanto. Es cierto, man. Es la neta. Así es la cosa. Y luego, yo sí te puedo decir de los hombres que si buscamos como esa, ¿me entiendes? Esa complicación, vaya, en la vida para que te guste más, para que te haya costado, ¿sí o no? ¿Sí me entiendes? Y aunque el hombre te diga, es que, eh, ándale, que te esté rogando, o que te diga como, es que no se usa eso, no seas así, en su ser sigue queriendo él que te niegues, como que eso atrae a los hombres, no sé por qué. Bueno, a mí me ha pasado. ¿A ti te atrae esto también? A mí, a mí me gustan que no sean tan... Tan sociales. No. Tan, como que la parte sexual, pues no me la mencionen. O sea, que se den a desear, que jamás me anden diciendo nada en doble sentido, ni nada de eso. A mí no me gusta eso. Me da como que, este morro no está serio, ¿me entiendes? En cuanto me menciona algo... Ya, le perdiste... Pone que le conteste uno que otro dos días, pero ya va a ser más cada tres horas la contestada, ¿me entiendes? Así. De cinco minutos pasa tres horas. Sí, ándale, así. Y cuando un hombre se preocupa más como que, ay, ¿qué hiciste ahora? ¿Cómo te fue? Ah, o que le pongas, no voy a bañar. Ah, ok, sale, me hablas cuando ya... En vez de otro te voy a poner, ah, a ver, a ver, o más más, así, pues. ¿Y en tus desamores? ¿Desamores? Sí. ¿Pero como qué pregunta o qué? Pero, guacha, platícanos más o menos de que has pasado por ese desamor. La verdad te voy a decir yo por qué, porque la pregunta sería más o menos de que a pesar de tus desamores sigues creyendo acá en el amor. Yo sí, la verdad yo sí. Quizás siento que no me he topado con las personas correctas, pero va a llegar alguien que sí sepa valorar lo que yo soy. Porque yo siento que yo me doy mi lugar en todos los aspectos y no porque me haya ido mal en el amor me voy a ser bandida. Sí. ¿Me entiendes? A eso me refiero. Sí, porque tú tienes bien marcada tu personalidad. Sí. O sea, todos podemos ser bandidas si queremos. Sí, sí, sí. Eso está clarísimo. Clarísimo. Y, o sea, tenemos también un lado bandido. Más que no quieras serlo, es diferente. ¿Me entiendes? A eso vamos. Tu lado bandido, qué pedo, güey. Está en pausa. Poco uso. Poco uso. Desactivado. Está ahorita en off. ¿Neta? Sí, o sea, no. Pero asumiste que tienes un lado bandido. ¿Qué piensas tu lado bandido, qué, por ejemplo? ¿Voy a abrirme un only? No, jamás, jamás. No, no. Eso no pasaría por tu mente. No pasaría por mi mente. La verdad, nunca diría jamás. No lo voy a hacer. Pero uno nunca sabe en qué circunstancia, en qué necesidad, ¿me entiendes? Pero no lo quiero. Y ojalá nunca pase una necesidad para tener que abrir eso. Porque siento que las personas que lo hacen es por necesidad. Bro, ¿tú piensas eso? Yo siento. No creo que lo hagan por gusto. Neta. O sea... Lo hacen por dinero, ¿no? Pues sí. O sea, aparentemente sí. Pero obviamente la gente que hace ese tipo de mostrar su contenido o su cuerpo, sí. Le mete otro rollo de que no, que yo lo hago porque a mí me gusta y ese pedo. Pues no tanto por el dinero. Así lo han dicho, ¿sí o no? Siendo franca. Pero yo siento la neta que ya... Pero tú dices que es por necesidad. Yo digo que es por necesidad porque ya abriendo un only. Tienes que saber que estás perdiendo muchas cosas de tu vida y muchas oportunidades que te van a llegar. Como qué. Como encontrar un hombre bueno que te sepa valorar. Bro, y eso está bien cabrón porque justamente nos lo dicen. Yo lo he visto un chingo de videos así en Reels que dicen de que... De que cómo buscas que después de todo tu lado bandido haya pasado, buscas ya el centrarte, pues, el ser una persona bien. Si nosotros los hombres lo que buscamos o por lo que nos guiamos es por la reputación que hayas tenido. Porque nosotros sí somos mucho de reputación y no sé si las mujeres igual, pero también traes un pasado bien cabrón de bandido. Y qué pedo, pues, cómo, no, pues, no, ¿sí me entiendes? Mira, te voy a decir algo. Yo siento que eso está más que nada, por ejemplo, si tú estás bandido. Eres bandido, pero quieres cambiar, ¿no? Ya me voy a aplacar, ya quiero ser bien, ya quiero agarrarme a una novia bien. Ya, por ejemplo, y tú me estás tirando el rollo a mí, ya dependería de mí. De que si yo me fijo en tu pasado o no. Porque hay personas que no se fijan en el pasado y se fijan nomás en el presente. Pero para mí, yo en lo personal, yo trato de investigar y saber lo que la persona es. Pero me quedo con lo que conozco, ¿me entiendes? Con lo que está pasando en el momento. Pero claro que investigo qué ha pasado con ella, qué ha sido de ella para estar alerta. Más, yo me quedo con lo que estoy conociendo. Porque siempre dicen, no creas en lo que te dicen, tú conoces a la persona. Es que yo era diferente, ya cambié. No, no le pregunto a la persona, pero yo me lo quedo. O sea, yo investigo el historial de esa persona. No, es que es bien pirujo, le habla todo. ¿Tú le haces esa oportunidad? Le doy la oportunidad una vez. Una, claro. Y nomás tratando así. No pienses que se lo veo ya de aquella siendo quedante. Se lo doy tratando y ya, así yo miro. Le hablas, pues. Ahí vemos. Y ya veo yo, pues, si sí o si no. Y ahí se decide si lo abro, me quedo, ¿qué pasa? Sí, según como él se esté portando conmigo. ¿Y hasta la fecha? ¿Te ha funcionado alguna vez? Pues lo apliqué, fíjate, hace pocón. ¿Por qué te ríes? Lo apliqué hace poco, pero si terminó el plebito no cambió. Típico, típico. Salía igual y creo que hasta peor, la neta. Neta. Sí, ayer me entendí de unas cosas todavía. Entonces, pues a veces uno trata de dar la oportunidad, pero a veces, como por ejemplo, eso. Yo traté como de que no voy a creer, no voy a en lo que me dijeron que él era antes. Él se está portando bien conmigo, es detallista, es atento. Bueno, pues vamos a conocerlo, ¿no? Y que terminó, y ya el último termina siendo lo que sí me dijeron. Ahí ya en mi mente, por si dicen que las mujeres están locas, ¿no? Pero por ejemplo, ahorita que me dijiste, ahí, pues ya aprendí eso, y el siguiente es el que la pierde. Al siguiente, ajá. Por eso dicen que las mujeres están locas. Pero son experiencias que los mismos hombres les van haciendo a las mujeres y por eso están así. Güey, pero yo también he pensado que, por ejemplo, los hombres somos bandidos por algo también. Porque te lo juro que yo mínimo, o por lo menos yo creo que no todo hombre nace y dice voy a ser bandido toda mi vida, ¿no? O sea, al inicio sí queremos, nosotros sí queremos. Bueno, por lo menos yo sí puedo decir que yo sí he dicho a la verga. De hecho, yo te puedo contar una historia media de que en el punto en el que dije, qué perro de tener una novia. Ya me había enamorado, estaba morrido, pero me estaba enamorando. Dije, voy a tener una noviecilla bien, nunca la voy a engañar, la voy a querer un chingo. Y justamente eso, compa, yo creo que todos los hombres pasamos por eso. De que se enamoran tanto de una niña que acá de allá y les hacen daño, compa. Y cuando al hombre le hacen daño, neta, o sea, ya no quiero, o sea, se esconden nunca para eso. Bien pasa de lanza de que, o por lo menos yo fui así, de que yo dije, no mames, o sea, ¿cómo? Me dio la cara de tonto, esta más no va a volver a pasar. Y tengo que cambiar mi forma buena de ser, tengo que cambiar todo esto. O sea, como tú dices, activar el modo bandido. Y ya, o sea, ya no te interesa como que la otra ya dices, no, tú eres igual a todas. Entonces, neta, y por eso que está muy, muy arriesgado eso de arraigado, el decir, todas mienten. Sí. Y es que, no, hombre, si yo te contara todas las cosas que he pasado, neta, sí, que digo, yo no puedo creer en las mujeres. Y aún así, llega esa persona que cree, porque no todas son iguales, pues, ahí. Por eso ahorita es difícil encontrar una relación estable, porque a todos están bien dañados. Todos están bien dañados. Todos están bien dañados, ya sea poquito o mucho, pero a todos les han hecho algo. Y fíjate que a mí mis amigas me dicen, cuando, por ejemplo, llega un muchacho y me quiere conquistar, me dicen, es que tú no te han hecho sufrir, por eso es que sigues creyendo en ellos. De hecho, te pregunto por eso, ¿crees en el amor o por lo menos? Es que, la verdad, me han pasado varias cosas, pero yo siento que no me ha pasado algo que tú dices, bestia, me marcó. Esto me rompió. Me sentí así, pues, no me ha pasado. Y creo que también es parte del... Del desarrollo, ¿no? Sí, del desarrollo, porque justamente, güey, el dolor es conocerte. Sí. Cuando sientes mucho así, que tú estás muy agobiado, es cuando siento que más te conoces. Como que pasas eso y piensas, es que a mí sí me duele esto y esto. Entonces, te vas conociendo, pues, siento que el dolor es conocerte y es necesario para desarrollar. Por eso te digo, es como... Sí. Es algo que te va a pasar. Incluso, si te das cuenta, hasta tu mamá te dice, desde niña te dice, no, los hombres son así, pues. Sí. Siendo franco, la neta, tu mamá te lo dice. No, sí, mi mamá sí. Mi mamá me dice que no les crea, que vea mejor. Me dijo, no los escuches, mira. Porque, pues, pueden tener un chorro de labia, pero las acciones son pocas, ¿no entiendes? Pero te digo algo, en el hombre no dan esos consejos, compadre. No hay un consejo de una figura ni materna ni paterna, o por lo menos en mi caso, que te digan de que, hey, las mujeres son mentirosas. Neta, eso, madre, no pasa. No pasa, no sé si porque, la neta, respetan a cierto grado a la mujer, pero, ¿sí me entiendes, no? Yo siento que es porque la mayoría, los hombres son los mentirosos. ¿Será, amor? Eso yo pienso. Ay, Eli, Eli, qué rojo, Eli. ¿Cómo la veo, compadre, compadre? O sea, lo normal. Yo de la mujer, a mí me hagan malas mujeres, ¿verdad? Claro que sí, compadre. La mujer de todo me miente, compadre, vertigo, si no, digo. A mí no tanto, pero sí, o esa, perdón, ¿qué? ¿Y por qué? A ver, a ver. Yo te quiero hacer una pregunta a ti. ¿Por qué sientes tú que la mujer le es infiel al hombre? Ah, ese es un punto bien claro, güey. Ajá, quiero saber. Porque, por ejemplo, yo he escuchado que, bueno. Yo te puedo responder la pregunta, pero tú dile primero. Sí, yo te lo voy a dar a como yo lo pienso, güey. A ver. Guacha, ¿no? Yo siento, güey, que también esa madre está bien cabrona, porque dicen, no es igual. Ya ves que hay un conflicto de que no es igual que una mujer engañe a que un hombre. ¿Y sabes por qué duele más que una mujer te engañe? Sí, porque el hombre, güey, así te lo digo yo como hombre, ¿no? Y tú me vas a decir, güey, es una idiotez, ¿sí me entiendes? Y tú me vas a decir, esto es una tontada. Pero es verdad, pues de verdad. Yo te puedo decir que yo puedo engañarte sexualmente, físicamente, por gusto, por complacerme y mi necesidad sexual, nada más. Y me vas a decir, hey, ¿por qué me engañaste? Y neta, yo no me voy a acordar del nombre de la mujer. Ah, sí. A tal grado, porque lo de nosotros es más sexual, güey. Y neta, cuando una mujer te engaña, y yo me he dado cuenta, no en todos los casos, digo, también, pues ya teniendo una sexualidad activa, pues ya como que si se te entoja a alguien, pues y te lo das adelante. Pero la mayoría de veces que una mujer yo siento que engaña a un hombre, es porque o están librando un duelo dentro de la relación, hay algo que no les gusta de esa persona, o aman a la otra persona con la que la ha engañado. Y eso está más feo, güey, porque nosotros no involucramos sentimientos cuando engañamos. Y las mujeres sí. Las mujeres sí involucran el que, pues que con este güey no me siento como el otro, o este güey me hace sentir otras cosas, o este nuevo vato lo quiero más, me gusta más, me atrae más, me llena en todo. Y el hombre, no, neta, o sea, de verdad, no es como que, no en todo, ¿no? Siempre va a haber excepción en todo. Pero la mayoría de veces, como te digo, es simplemente apetito sexual el de nosotros por complacerlo. Y en las mujeres, siendo franco, yo sí siento que es más sentimental, pues, es porque ya no lo quiero, como te digo, el libro del duelo de decir, sabes que ya no me gusta tanto mi novio, y está feo eso, porque un hombre nunca te va a decir, ya no me gusta tanto mi novio, neta, no. Pero yo siento, y es que tú lo estás mirando desde otro punto de vista, y está bien. Ajá. Pero así, como que tú buscas para complacerte sexualmente, pero pues para eso tienes tu novia, ¿no? ¿Qué es lo que ella no tiene que la otra sí? Sí, respóndeme para después reponerte el otro. Es que justamente es eso. No, no, sí sé, de hecho sí te lo digo. Es que también nosotros es como... O sea, es lo mismo. No, sí es lo mismo, pero también sexualmente, ¿qué te atrae? El físico, ¿sabes qué? Ah, se me antojó ese físico, ¿sí me entiendes? Es lo que te decía ahorita. Físico también, se te puede antojar un físico, te dije. Y es que se me antojó ese físico. Y así, es como un apetito sexual, pues, diferente, pues, al de la mujer. Pero no me justifico, ¿no? También está mal, como dices. Sí. Yo he escuchado que, por ejemplo, ustedes se molestan porque, por ejemplo, veamos contenido... Ahí está. Que veamos contenido así... Porno. Sí, porno. Se molestan. Y es como que, ¿por qué ves contenido si me tienes a mí? Pero también es igual, pues, como que... Pero esto es diferente, pues, yo lo estoy viendo por complacerme. Y es muy diferente el estar... No sé, está bien raro, ¿sí me entiendes? Es porque siente como que estás deseando otra mujer. Ajá, exacto. Y a nosotros, por ejemplo... Es infidelidad mentalmente. ¡Oiga! Ese concepto, ¿qué onda, Yuli? Yo se me enojara también. ¿Cómo es la infidelidad mental? Pues, con el pensamiento, cuando miras a una morra y dices, ¿quieres estar con ella? ¿Y tú cómo sabes? Y la verdad, una mujer presiente, cuando un hombre tiene esa infidelidad en su mente, ¿eh? ¡Venga, tú, madre! Una mujer presiente. Esa madre no te lo miento. No te lo miento porque las mujeres tienen como ese... Yo sé. ...más desarrollado, ¿sabes? Yo sé. Es como cuando pasas por una morra y dices, ¡Ah, está bonita! Y uno va a decir algo y te lleva un mensaje ahí. ¿Y dónde, dónde? ¡No! ¡No te tengo la llamada, eh, mierda! ¿Qué estás haciendo? Tiene una intuición muy desarrollada, güey. Sí, la mujer detecta cuando el hombre quiere ser infiel mentalmente. O cuando lo está haciendo ya. ¡Mierda! Sí, claro. Y es cuando te entra la intuición y entra el reclamo de esa mujer. Que te dicen, ¡Ey, qué onda con esa morra! ¿Qué, ahí andas de volado o qué? Así, pero es porque tú ya lo pensaste y ya te la sexualizaste mentalmente y te imaginaste... ¿Estoy siendo infiel ahorita? ¡Ah, verdad! No, pues que no hay ni una mujer aquí, güey. No, pero... O sea, nomás yo. Tiene que estar alguien presente, pues. ¡Claro! O a menos que conocer la situación. Que yo la mire, pues. Mirarla o que estuviste, no sé, saliste con ella, o salió en bola, o los likes, algo. Una interacción y conocer, ¿me entiendes? ¡Qué loco! A eso voy. Por ejemplo, yo pudo... Por ejemplo, tú eres mi novio y aquí hay dos morras. Y... La morenita esa me gusta. Entonces, tú eres mi novio y yo, pues, puedo estar platicando y te puedo estar viendo tus reacciones y tus miradas y tus movimientos, en la forma de querer quedar bien con ella, querer ser amable, cosas así, o las miradas, o... Si yo te conozco a ti, voy a saber qué intenciones quieres allá, ¿entiendes? Bueno, yo... Yo sí sé. No sé. ¿Cómo la ves tú? Pero yo siento que la mujer es infiel. ¿Por qué? Porque algo le falta al hombre. No es justificable. Porque hay que ser fieles. Yo no sería, aún así, me estuviera faltando de todo. Yo mejor, ¿sabes qué? No estoy a gusto aquí. Ey, la neta, aquí la dejamos. Que es lo correcto, ¿no? Que es lo correcto y váyase con el otro. Y muchas veces dice uno, es que no lo quiero hirir. Pero terminas hiriéndolo peor. 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 Y más cuando nos hablan las cosas. Porque sientes como que me miraron la cara de pendeja. A eso voy. Me creaste un chingo de ideas más chinguesa, madre de que... Creaste un concepto nuevo de infiliad. La infiliad. ¿Mental, cómo dijiste? Sí, es mental. Sí, puede ver. Porque cuando te casas, cuando te casas, dices, no te voy a engañar ni con el, como... ¿No es? No te voy a engañar ni con el pensamiento. Ni con el pensamiento. Ni con el pensamiento. Es esa de la infiliad. Pues qué loco. Y la gente que comenta, que crea, la neta. O sea, si ve mi punto de vista, tal vez sí también se pueden guiar de decir, ¿sabes qué? Pues qué es cierto. Nosotros no lo hacemos con eso. Es que yo siento que los dos puntos de vista están bien. Están bien, ¿verdad? Sí, o sea, son diferentes maneras de pensar, sí, ya. Pero lo mejor, que yo, por ejemplo, creo que vamos a estar de acuerdo, es hablar lo mejor, ¿verdad? Sí, claro. Decir, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Yo siento que no, no te quiero ya. Pero es que es a lo que vamos, pues. El hombre nunca te va a llegar y te va a decir, ya no te quiero. Porque sí te puede amar, güey. Te puede amar, te puede adorar con toda su vida. Y aún así, te va a ser infiel porque es sexual, pues. Es cierto. El hombre te ama, pues. Y te voy a decir algo. Entonces, es como que es muy difícil para él llegar y decir, ¿sabes qué? Ya no te quiero. Sí te quiere. O sea, te fui infiel, te voy a dejar. No, no, no se puede. Es que si sigues sin ti. Sí, sí, sí. Sí, te sigue amando, pues. Fíjate que hace días tuve una plática con un amigo. ¿De? Tiene novia él. Y le dije, oye, le dije, ¿por qué los hombres son infieles? Le dije, tú como hombre, dímelo. Yo estaba en una situación que quería saberlo. Entonces, me dijo, no sé, güey. A lo mejor es maña, dice. Le dije, pero no quieres a tu novia. Sí la quiero, pero no sé, es costumbre, no sé, necesidad. Y yo te la acabo de responder, ¿sabes? Sí, así pues. Ajá. Entonces, le dije, no sé, dice, uno así es por naturaleza, dice. Sí. De hecho, por biológica. Sí, así. Así, le dije, pero, me dice, pero sí la amo, me dice, pero no sé. Qué loco, güey. Ajá, no sé, pero. Qué loco, güey, la neta. Ah, sí, yo. Pues no me contestó nada, pero en sí, o sea, dije, nunca se va a acabar eso. Pero está bien porque ya te lo he respondido, güey. O sea, o más o menos. Sí. Como a la conclusión que yo he llegado, o que yo pienso, puedo estar erróneo, puedo estar equivocado, porque yo más o menos, pues ya juzgo y digo, bueno, güey, es que esta madre, así es, es por esto, pues. Y ya como que saco mis conclusiones. Como, todo en el rollo. Pero ahora me gustaría, güey, ya que dejemos un poquito el tema y nos concentremos un poquito en lo que andas haciendo, porque ya vi que andas grabando podcast también, ¿no? Qué rollo que traes. No, aparte, esta mujer, completísima. Tal vez si no lo dijo por humilde, pero en lo que nos puede ofrecer es que traes un rollo con una boutique también, ¿verdad? Tienes un boutique, tiene las... En el verde. En el verde, ¿cómo se llama? La palapita. El mini pancakes. Neta que no me ha tocado, no me ha tocado probarlo. ¿Cuándo vas a ir? Pero yo hice la... ¿Cómo se llama? La Nutella. La reayudada, todo allí. Sí, algo bien, la neta. Pero sí se me dio bien lindo y hay mucha gente. Tienes un chingo de seguidores, güey, ¿por qué? Pues, ¿sabes? Pues, empezó, todo empezó porque me agarraron para un video musical y desde ahí como que las seguidoras de él me siguieron como unas 3.000 y de ahí ya como yo no estaba acostumbrada dije, ay, ya soy famosa y empecé a hacer contenido yo y ya la gente me empezó a ubicar, me empezó a seguir, las fotos dan boom. Entonces, como que no sé, el algoritmo de Instagram empezó y me empezaron a seguir, 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 seguir. Y despuesito me puse de novia con un cantante. Neta. Y pues, ahí hubo y... Con el gallo. Y ahí los seguidores empezaron a subir y a subir y ya, ya yo hice mi rollo yo sola y ya. Despuntaste. Y ya, pues, ya hiciste ahorita lo que es tu proyecto de la... Boutique. Voy a abrir una boutique. Próximamente, plebe, se llama Glamurosa Culiacán. Mi mamá la atiende en línea, pero yo la voy a abrir en... En física. Física. Sí, en la tienda. Yo la he visto, está muy linda. Sí. Aún no la he abierto, pero ya está el letrero, ya está todo. Pero ya en línea, pues, ya haces entrega. Sí, ya pueden hacer pedidos, plebe, Glamurosa Culiacán. Está en mi perfil de Insta. Para que lo cheque. Sí. ¿Y cómo te encuentran? Yo, Yuli VB5. Bro, ¿y tu podcast? Ah, y los podcasts me tengo las coquetes. Somos yo y una amiga. Ayer empezaste a grabar. Ayer, el primer video. Qué perro. La gente estaría chilo que la invites y platicamos las dos. Sí. Ah, estaría bien. Estaría bien que la invites. Oye, pero, por ejemplo, ¿tienes algún invitado más que quieres agregar ahí? A tu podcast, más o menos. ¿Qué invitados quieras? Sí, por ejemplo. Tú eres influencer, pues. La neta, mi comadre Yuli ya es como farándole aquí, culacán. Emma, vamos a hacer algo, Yuli, güey. Vamos a hacer algo. Te iba a decir algo. Te iba a decir algo. Mira, guacha. ¿Cuál es el contacto más famoso que tienes en tu celular, güey? ¿En WhatsApp? Sí. O en teléfono. No, te sabría decir porque tengo un chorro. No te digo, güey. Tengo un chorro. Tenía. Eres bien farándolo. Alguien que tú puedas decir, le voy a marcar y me puede contestar ahorita. O sea, ¿te jalas? Sí, pero no sé qué tanto sería para ti. Porque tengo muchos contactos famosos agregados, pero no tengo la confianza. Vaya, ¿puedo pedirle un favor? Esto, pero para marcarle. ¿Qué onda? Márcale, marcale. No hay pedo. Y dile, ¿qué onda? Soy Yuli. Pues la neta, la que me conociste así. Estoy en un podcast y me pidieron que le marcaran a la persona más famosa que tengo. Y que me manden a chingar. Sí, no te contestan ni pedo. Así lo dejamos. Pero estaría chilo. Y a cualquier detalle, pues yo entro y le digo, hey, carnal, ¿qué rollo? Te invitamos y le pedo aquí. Saludos. A ver, voy a checar mis contactos porque no se me viene nadie, pues. O sea, me viene como que alguien en especial. Que tú traigas, pues, ahí. ¿Alguien famoso o qué? Famoso, famoso. O conocido o que sea más o menos influencer, lo que tú quieras. A ver, tú dime a alguien y ya yo te digo. Por ejemplo, yo he visto que hablas con Octavio Cuadro. Ah, sí, que lo tengo. Ahí está, ya ves. Pero, por ejemplo, si tienes a alguien más que tú creas o consideres. Yo nomás porque vi de que... Le voy a marcar. Ay, mi amigo y que no sé qué. Gracias de acá, no. Y a mí nada, compa, la neta. Yo sé que a Octavio Cuadro no la has hecho machaca, cabrón. No. Le dices, hey, qué rollo. Estoy en un podcast y me pidieron que marcar a... A la persona más homosa que tenga en mi cel. Que no conteste. Déjame en paz, no me vas a marcar. Sí, qué quieres... Cómo decir, qué quieres enfermar. Ya no le contestas a los fans, Octavio Cuadro. No, no contesto. Si no contestan, ni pedo. Están marcando, ¿no? Sí estoy marcando, pero no contesta. Oye, Yuli, pero estaría bien que lo invitaras a tu podcast, la neta. ¿A él? Sí, de qué más o menos va a ser tu contenido. También platicar acá, cocinando. Fíjate que... Sí, cocinando. Cocinando. Queremos hacer vlogs, queremos hacer varias cositas. Esta, qué perro. Incluyeme con la pijama, como me dijiste. Ah, hay que hacerlo. Sí, sí, sí. Sí, Carlos Machi. ¿Te acuerdas que íbamos a hacer un podcast, pero cocinando? Sí, sí, sí. Y la renta le queda mala, mi comadre. Discúlpame, comadre, aquí te lo digo, pero pues ya. Hoy estamos aquí. Y de hecho, ¿sabes qué? Llegó tarde, al podcast, llegó tarde. Y dije, Copa Marco, a ver si no me la aplica, que no. Ah, la otra vez que se uníamos a grabar, yo me había maquillado y todo. Y bien flacosa la verdad. Y, hey, siempre no me había poder. Bien flacosa para cocinar con todo. Y pues yo dije, no se va acá y allá, pues. No, pues es que de todas formas son cámaras, ¿me entiendes? La gente no va a ver. No contaba con que eras coquete, pues. La neta. Vayan a suscribirse. Oye, pero de hecho, un punto, sí. Vayan a suscribirse al canal de las coquete. Las coquete. Oye, pero un punto bien importante, de hecho, ¿no? ¿Cómo te gustan más, güey, los hombres? Que sean buchones, buchifresas, que sean, no sé, ¿cómo se dice? Fresas. Asterix. Ay, asterix no me gusta. ¿Por qué, güey? ¿Por qué, güey? O sea, ¿qué te impone más, güey? Un buchonón aquí. No sé, sí, como más afeminados. ¿Neta? Los asterix, sí. Fresas. ¿Pero qué tiene de malo cuidarse acá y verse? No, pues nada, pero yo siento como que no, no, como... Entonces, bucho. Yo no soy asterix, ¿me entiendes? Buchifresa. A un fresa. Pudiera hacerle caso a un buchón, a un fresa y a un buchifresa. Uy, mi gente, ¿para qué hacer? Y un rancheric. ¿Cómo es un rancheric? Pues, pues no sé cómo explicarlo. O sea, se visten entre buchón y fresa, pero son más rancheros, no sé, como que tienen instinto, no tanto de que anden cuidando como hablan, como escriben. ¿Esta? No, son tal cual ellos son, pero se visten como ellos, ¿me entiendes? Como... Como fresa y buchones. ¿Y con los que has andado? ¿Qué es lo que más predomina, pues? El primero, pues es como ranchero. Es ranchero y medio... Sí, pues, con el que tiras mango en la moto, ¿no? Y todo eso. Y el otro, pues, no sé, no... No lo cataloga. Siento como que normal. No, buchón no es. Buchifresa. Buchifresa tampoco. Soy fresa. No. Copa Yuli, hicimos unas preguntas en esta. Empezamos a contestar hoy. Pues dale. Lo que caiga, lo que caiga. Sí, lo que sea. Ya está. Aquí me hicieron una pregunta. ¿Cuántas veces se ha enamorado de verdad? De verdad No, de mentis y la de... Es que se me van a ofender ¿Por qué? ¿Por qué haces sin ninguno o qué? ¡Chot! ¡En exclusiva! ¡Chot! ¿Quieres chop? ¿Para no contestar? No Si tomo chop no contesto No, mentira No tengo chop Pues es que Yo siento que me he enamorado dos veces Pero Una con más intensidad que con la otra O sea que una sola pues ¿Me puedes decir así nomás? Podría ser Pero no puedo decir que de la otra persona No me enamoré porque sí Si la llegaste a querer con mucho Sí, sí O sea, no fue mentira No fue de que ya estaba jugando No le mentiste pues No, sí lo quería Pero no tan intensidad Pero no fue algo... Ajá No voy a decir quién de las dos, ¿no? Pero Eso está interesante Oye, me dijiste que Que tiene que tener un hombre Para que ella lo voltee a ver ¿Qué tiene que tener un hombre? Ahí va, apúntenle Pues yo siento que Yo siento que a mí me llama la atención Como que las acciones Que siempre está el pendiente de mí Que siempre ande buscando Cómo halagarme Como que yo me sienta querida No sé cómo explicarlo Como que te dé atención Que sea... Sí, atención Que diga Ay, el otro día estaba aquí Me acordé de ti Ten Ten Lo que sea Así sea una... Cualquier detalle Fui al otro día Me acordé que te gustan los chavos Sí, ajá Y ten Ten, ajá Así que sea atento Que me respete Y que le interese lo que yo siente y piense Y que esté guapo Y que esté guapillo Ya es mucho pedirnos Bueno, la siguiente Ah, esta es esta perra ¿Dónde se pone de uña en mi comadre? Eh... Se llama... Casandra López Casandra López Vayan, pues, a seguirlas Bien lista 10 de 10 Con quien más te gusta, pues Sí Y también La misma persona ¿Dónde se hace el pedicure? Ay, pues, ahí ¿Dónde mismo, va? Ay, tontonta la gente Mira, aquí hay otra pregunta ¿Por qué todas mienten? ¿Por qué todas mienten, Juli? ¿Has mentido alguna vez? Pues, es que era... Te voy a decir algo ¿Has mentido? Para no herir a alguien La siente No, sí es verdad Sí, no Te voy a decir algo Todas mienten, sí Yo creo que es por eso, ¿no? Todas mienten Es verdad No hay una que no mienta Y también los hombres Pero hay unas que mienten Con más intensidad Que otras ¿Me entiendes? O qué tipo de mentiras sean Pero todos echan mentiras Ya sea por piedosas o... Con que no sea la mentira, compa De que digan quererte Y no sea así, compa Ándale Yo con eso me voy por bien servido Miénteme en que... En que me estás al pendiente de mí O cualquier detalle Pero si no me quieres, dímelo Yo siendo franco Ya me ahorro muchas cosas De que... O lo que quieras O lo que quieran Lea lo que quieran Que te digan Qué es lo que quieren Sí, qué quieres Qué buscas Qué quieres Y la gente tiene el miedo Perder a la gente La vas a perder en un momento Claro Claro, o sea Tarde o temprano es lo mismo Nomás hay que ahorrar tiempo No, incluso que eso está mejor Si les dices ¿Sabes qué? Yo no busco una relación bien Como amigos pueden quedar No, yo amigos no ¿No? No, pero si llego y digo Por ejemplo, si... Conocidos puede que los pueden saludar A eso me refiero No amigos de qué Vamos a... Ajá, porque tampoco soy falso En el sentido de que yo te pueda decir Bueno, yo estoy buscando esto No lo quiero O sea, no estoy buscando una relación seria No lo quieres Bueno, vamos a ser amigos Y como que Lides con eso De que saludas Y hola, ¿cómo estás? No, no Si se da la amistad De que te veía en algún lado Y ya te había platicado Y se da la amistad Chingoncísimo Si tú y yo ¿Me entiendes? Como amistad Si conectamos Si no, no Pues de Ah, bueno Que está bien Pues tú Haz tu rollo Y eso Pero ser franco Es mejor siempre Claro Y así lo miro Para qué va a servir La otra persona Es que llega el karma Siempre te va a llegar Lo que tú hagas ahorita Va a haber un momento En tu vida Donde vas a decir Bestia Yo lo hice con aquella morra Y me está pasando ahorita Llega ¿Qué has hecho tú? ¿Debes cargos? A mí me llegó uno Ay, Juli ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Me llegó feo Me llegó feo ¿Hace cuánto fue eso, Juli? ¿Ya tiene qué? ¿Dos años? No, tú No, ya tiene mucho O sea, pero ya lo pagaste Ya lo pagué ¿Cómo? ¿Cómo fue? Si tienes dos años Capaz sí Es que ha de cuenta Que yo ¿Haz de cuenta que está relativo? Queriendo o no queriendo Dejé una persona por otra Dejando o no queriendo ¿Por qué? Y en un momento Despuésito de eso Me pasó Que te dejaron por otra persona Dejaron por otra persona Ay, pero no te preocupes Pagué el karma ahí Ajá Yo sí soy de las personas Que cometen errores Y aprenden Para no repetir Te tengo otra pregunta ¿Qué opinas de las interesadas? Me gustó esta pregunta Porque como yo digo en cámara Y yo te conozco Hay cierto interés La neta nunca está mal, compa A ver, tú descríbeme a mí El interés Te voy a escribir A ver Pero nunca está mal, compa El que tú veas por tu bien Pues, ¿sabes? Si ves a alguien Que de plano No quiera Ni siquiera Tener algo Por su bien Por su futuro ¿Cómo vas a estar con esa persona? ¿Quién? Dígame ¿A quién vas a poder juzgar Por velar por su futuro? No puedes, pues De cierta manera está bien el interés Pero ya Pues ser un de más interés Pero que no sea por eso Es la única razón Por la que estás ahí Sí Y sí conozco mucha gente Y más en Culiacán Dime si no Pues no entiendes Aquí que, güey Aquí hay gente que se vende, güey Desde morir ¿Te ha tocado algún caso? Me han tocado que Amigas Amigas que traen vatos Para que le den dinero Nada más Sí No, pues Ay, no está tan mal Pero me da dinero, güey Ah, todo bien Justo, o sea, lo que Eso me entiendes nomás Pues a lo que me has dicho A lo que te conozco Y porque te conozco Desde niña Sí puedo decir De que el interés No predomina en ti, ¿no? Pero como aclaré ahorita Pues nunca está De más verlo, ¿no? Pero Guacha Yo sí puedo decir de ti O Como ¿Cómo se le dice? Describirte como una persona Con mucho carácter Carácter Tienes un chingo carácter Machín Pues de que Nada, a mí me gusta ese rol Te abre Adiós Sí, pero ya ves Lo que me comentaste Una vez La situación que te pasó En un antro Que te hablaban Y eso Y justamente también Platicamos De que si el hombre Te regala Tú te sientes comprometido Comprometido Entonces Yo sí he visto que O por lo menos Me platicaste De que No, es que yo sí siento Que si le acepto esto a alguien Me voy a sentir con El compromiso De hacer Entonces ya desde ahí Yo mi punto de vista Cambia A favor de ti Que bueno Es que es cierto O sea, lo está pensando Y no se deja guiar Por lo que le den Un regalo ¿Sí me entiendes? De ahí es describir Por lo menos Esa parte de ti Sí, fíjate que Así yo Siempre he dicho Como que si algo Me estás dando Si me voy a sentir Comprometida Porque me mencionaba Fíjate que Fíjate que hubo una excepción Que me pasó Que me arrepentí Como no te hice una idea Y fue porque Una amiga En ese instante Estaba Eh, ándale wey Ándale Porque le convenía también Sí Ándale Ah, no, no Es que yo me siento a gusto Le dije No, no, no Terca Terca Y es que eres bien tonta Y me entró Fíjate La primera vez que me entró Se entró el candil Me entró el candil Eres bien tonta No le haces caso Sí, ajá Y entonces acepté Lo que esa persona Me estaba dando Pero yo cuando acepté eso Le dije Yo Quiero aclararle Que yo Si usted me está dando Este regalo Es porque usted quiere Yo no quiero Ningún compromiso Claro O sea, nos podemos tratar Y ver Pero no quiero que Porque usted me está dando esto Usted sienta Que yo tenga la obligación De hacerle caso Siente con el beneficio O sea, sí Entonces La cagué en aceptarlo Pero marqué Lo que a mí me gusta Dejar claro Obviamente no lo volvería a hacer De hecho en el video De las coquet Está contado Detalle a detalle Qué es lo que me dio Y qué onda Y cómo pasó Y cómo está el rollo Para que lo vayan a ver Para que lo vayan a ver Todavía no ha salido Pero va a salir Ahí está A la vez me sentí Como dije Y para qué lo conté Pero pues es algo que pasa Y todos nos equivocamos Claro Nomás Hay que Aprender de ello Y no volverlo a repetir Y es todo Y es todo Claro Todos cometemos errores Nadie es perfecto Nomás que pues Hay que ver ¿Te han ofrecido alguna vez Alguien Ser tu sugar o algo? Sí ¿Cómo es eso, Julio? De hecho actualmente No me pasa a mí No se puede ¿Por qué? Bueno, no se puede Es muy raro Puede haber sugar para mamás Puede haber sugar para hombres Sí, yo también Sí, pero es muy raro Pero es que te digo algo también No va con mi Con mi Tal vez sí No sé Tenemos muy arriesgado eso Pero Guacha Cuando Cuando he tenido así Que relacionas con mujeres más grandes que yo Sí Tengo un pensamiento diferente Que dicen De que no Pues esta vez te invito yo Y está bien raro pues Porque al menos Que tengas ya mucha confianza Como tú dices al inicio Tú estás cortegando Y aunque Y por ser mayores Eso también sienten como Que yo Yo te pago Yo te ayudo con esto Y está bien raro Te miran como un plebe Sí, verdad Sí, te miran como un plebe Y ya Yo le voy a pagar Y eso es lo que no me gusta Te ven como un Tontuelo Es que te voy a decir algo Yo como mujer No O sea Yo no sé cómo lo vean ellas Porque ya son mayores No Pero yo como mujer Cuando una mujer Le paga a un hombre Siento que el hombre Pierde un cierto respeto Sí Sinceramente Yo Sí Como que Este morro ¿Tú crees? No es que uno diga No, pues no tiene dinero No Pero si vas a invitar a salir Es porque ahorraste o algo Y una mujer en su pensamiento No vale Así va a decir una morra Por no decir otras palabras Pero o sea No se vale juzgar Porque pues cada quien Pues ¿Me entiendes? Pero Para mí Pierde un cierto respeto Que la mujer pague Andando El hombre pues Ajá Pierde cierta admiración Admiración Sí Porque la neta Un hombre necesita sentirse admirado ¿Sabes qué? Ajá Y como que él lleva el poder De ser el hombre No sé La mujer se siente protegida Por el hombre Tú tratas de buscar eso también Pues una seguridad Sí Sí, claro Pero sí me gustaría ¿Sabes? Que tuviéramos una segunda parte Estaría bien Que la gente comente Sí, ¿verdad? Y estaré chulo Y como te digo También invitar A tu amiga Y platicamos también De varios temas No sé Pues Faltan un chingo Y a la otra Estaban platicando De ovni La neta Estaban platicando De ovni No, no, neta Yo crecí Estamos ¿De acuerdo? Sí De Leviathan No sé qué pedo Estábamos Comiendo ceviche Y le dio el tema Ah, porque aquel quería ver Vídeos del mar Ah, sí Qué raro No, no El mar Que no lo conocemos Y que no sé No, que ahí está El monstruo ¿Cómo se llama? Sí, el Leviathan Si la gente conoce Pues que hay que comentar La neta Nosotros Yo conozco muy poco Por lo menos Pero podemos hablar De ovnis En la segunda parte O cualquier detalle La neta Todo lo que la gente No sabe Sí, la neta Hay muchas cosas Pues más que nada Despídate Igual ¿Cómo tienes tú En tus redes sociales? Yo tengo plays Como Yuli V V 5 Para que vayan Y me sigan En todas las plataformas Ay, ay Y luego las Ahí en el podcast Que viene con mi amiga Nos tenemos Las Coquette Las Coquette Va a salir un video ya Se grabó ayer Para que lo esperen Y va a estar ¿Cuándo lo suben? Eh, pues apenas Andan editando No hay fecha Pienso que para antes Al 14 Ah, está bien Bueno, pues muchas gracias Yuli La neta A ti Ya lo hemos platicado Nomás que Sí, no Y que quede también claro Que vamos a hacer lo de las Aquí queda menos Aquí Grabado A los cuantos likes ¿O cómo es eso? No, pues aquí no es tanto por like Porque es de YouTube Ah, es cierto Pero estaría bien que Que quisieran o lo pidieran Y comenten La parte de cocinando Con pijama Con pijama Y la segunda parte con tu amiga Muchas gracias Yuli, no estamos al tiro Ándale Despídete de aquí Pur tirando barras Y nomás No hay otra bandera Bye Nos vemos Emanu Que cocinando Que cocinando Se no cocinando Yo no sé cocinando No hay otra bandera